Vamos a iniciar con nuestra primera historia de la noche a cargo de Rogelio Borgado de Veracruz. Hola mi querido Rogelio, buenas noches. Buenas noches Don Rubén, buenas noches Don Rubén, buenas noches Don Rubénita, ¿cómo están? Muy buenas noches Rogelio. Muy bien mi querido amigo, aquí empezando el programa, a ver con qué nos encontramos esta noche. Y muchos más vendrán. Eso es todo mi querido Rogelio. Te mandamos un abrazo fuerte, vas a abrir el programa. ¿Con qué historia la vas a abrir amigo? Con la niña del quirófano. La niña del quirófano, ¿verdad? A ver, adelante mi querido amigo, venga. Te comento esta historia, bueno, obviamente se ve actividad paranormal en estos quirófanos. Son ocho quirófanos que se encuentran en el hospital. Cada quirófano tiene un área específica de medicina especial. Entonces, te hablo hace como tres años cuando sucedió este suceso. Sí. El cual, este, nos encargaron de hacer limpiezas en las camas especiales donde se sienten los pacientes para hacer las cirugías. Muy bien. Entonces, se hacen esas actividades especiales. Ajá. En la noche, se hacen esas actividades porque no hay cirugías. Ajá. Bueno, comenzamos con que hubo un suceso hace como ocho años donde operaba una niña. Falleció lamentablemente. Uy. Y esta niña se ha comenzado a presentar, a parecerse a cualquier tipo de personal y a cualquier hora de turno, tarde, mañana y noche. Sí. Pero la actividad aumenta más en la noche. Bueno, esta niña comienza, como nosotros tenemos una radio en los quirófanos para hacer nuestra actividad, hacer la radio, esta niña comienza a apagarnos la radio. Mmm. Mmm. Comienza a apagar la radio, comienza a mover los muebles, donde ponen los instrumentos de quirófano para hacer sus cirugías especiales. Ajá. Y bueno, se ha parecido a todos, incluyendo a mí, este, la hemos visto, yo la he visto, es una niña blanca, con un vestido blanco. Mmm. Y hemos tenido, no la capacidad de interactuar, pero sí hemos, pues le hemos dejado, como se puede decir, una muñeca para que nos deje trabajar. Perfecto. Esta muñeca, imagínatela, cuando se la dejamos a las 2 de la noche en el quirófano 4, y ya cuando terminamos nuestras actividades, esta muñeca aparece en el quirófano 8. Ajá. Así puedes imaginar la situación. ¿Cómo es? No sé cómo... O sea que la lleva, eh, la mueve ella. Ella la mueve. Sí, claro, se la lleva de un quirófano al otro. Así es. ¿De qué quirófano? Ajá. ¿De qué quirófano se la va primero? Eh, la pusimos en el quirófano 4. En el 4. En el 4. Ella falleció. Muy bien. Ahí la ponen a manera de, pues con un recuerdo y muñequita, te dejamos una muñequita. Así es. Para que juegues, nos dejes trabajar, nos distraigas. Pero, qué curioso, aparece en el 8, en el quirófano 8. Así es. Este, este tipo de muñeco, se lo comentó dejar un amigo que se llama, este, Pacuso, o le denominamos Pacuso. Este, él empezó a dejarlo, esta muñeca, para que la dejara trabajar. Claro. Porque la empezaba a molestar, lo empezaba a apagar la radio, apagar las luces. Entonces se le ocurrió la idea de dejarle una muñeca. Bien, qué buena idea, eh. Sí. Y esto comenzó a hacerlo. Eh, hubo un momento, un compañero, que se llama Felipe, que se le quedó solo una vez en la noche, hacer la actividad que limpieza de los muebles. Sí. Y comenzó, él tenía la radio, llevaba la radio en ese momento, se habló hace como tres años, era alrededor de las 2 de la mañana. Sí. Le habíamos comentado esa situación, en la cual había una actividad rara en ese lugar, y pues él no lo oyó. Él, lo que nos comentó, que fue que, este, él tenía, escuchando la radio, estaba en el quirófano 6, y comenzaron a que le apagaban la radio. Sí. Y él, como cualquier persona diciendo, pues no creo que haya sido ella, entonces, pues le dijo una mala palabra. Ajá, una grosería. Ándale. Ajá. Entonces, él empezó a limpiar la cama especial para donde se ponen los pacientes para cirugía. Sí. Y si te puedes imaginar, es una cama de unos 50, porque tienen que estar a nivel de los médicos para que le operen. Ajá. Todo metálica. Sí, sí. Y, pues, se escorren todos los líquidos y cirugía, entonces, tienes que agregar un líquido especial hasta la base. Él regó el líquido especial y con un trato especial empezó limpiar y se agachó. Perfecto. Muy bien. Cuando él comenzó a subir de sus pies, su cabeza, hacia arriba, y llegó los ojos a nivel de la cama. Sí. Él claramente, él nos comenta, que él vio claramente la niña que estaba viéndolo a él. Ay. Estaba viendo ese momento. Nosotros, en un momento, después que lo fuimos a recoger, desmayaba fuera del quirófano. Porque la persona que lo escuchó gritar y salió corriendo es la persona de enfermedad que está en Cendis. La en Cendis es la que se encarga de estereotizar todo el material del quirófano. Bien. Entonces, él fue el que, ella nos dio la alerta de que tenían un compañero desmayado en pasilla. Ay, Dios. Entonces, este compañero, cuando lo fuimos a recoger, obviamente, estaba desmayado, tenía una taquicardia horrible. Cuando le pusimos los aparatos esenciales para que viéramos que lo estaba sufriendo. Claro. Y cuando recobró el conocimiento, nos comentó que él claramente vio, cuando él estaba alentando la mirada. Sí, cuando él se estaba alentando. La niña lo estaba viendo penetratamente. Mira los ojos abiertos. Se dio la vuelta. Ajá. Se dio la vuelta y él vio claramente que no tenía pies, iba flotando. Ay, Dios. Es como no se va a desmayar. Sí, obviamente, todos hemos visto a esa niña en el que va o no tiene pies, una flota con su vestido. Ajá. Sí, sí. Pero los que ya hemos tratado con ella y hemos llevado en paz con ella. Sí. Se debemos contener en paz. Pero como era nuevo. Sí. Se sucedió hace un momento esa cosa y, pues, la vista en la mente lo fuimos a recoger. Y así son casos que hemos tenido con este tipo de ente. Claro. O no sé cómo le podemos denominar. Claro, claro. Oye, Roger. Rogelio, ¿qué tiempo lleva de aparecerse la niña? Te hablo que yo tengo, este... Ella tiene como ocho años que tuvo esta cirugía. Sí. Y desde ahí, este... Ha estado apareciendo. Entonces, ¿qué tiempo? Ocho años. Ocho años. ¿Ocho años le han hecho algo a favor de la pequeña? ¿No han llevado a ustedes un padre? Se han ido a hacer limpieza. Claro. Se han ido... Misas, ceremonias. Ajá, ceremonias. ¿Verdad? Este, se calmó un poquito. Ajá. La actividad era más. Sí. Pero los que nosotros estamos en turno nocturno y los que nos quedamos en ese turno, en dedicarse a esta área, uno lo optamos es que sacamos una muñeca y la dejamos en el quirófano 4. Bien. Aparece en el ocho. Así es. Ya terminamos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¿Cómo se la llevará si no tiene manos así físicas, como las tuyas, como las mías, como las de Carmelita? ¿Cómo se las llevará ella? Desconocemos, la verdad. ¿A la verdad que sí, no? Ni... no nos queremos ni enterar, la verdad. A ver, un especialista que nos llame y que nos diga, mira Rubén, la gente que ya falleció hace esto, bla, 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 ahora... Pues para saberle, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene manos con qué sujetar la muñeca. Si ustedes la dejan en el quirófano 4, y luego aparece en el 8, entonces... Ella, ella, ella es quien mueve a la muñeca, se lleva a la muñeca del quirófano 4 al 8. Pero, ¿cómo se lo lleva? ¿Cómo se la lleva? Es el asunto. Es el asunto. Desconocemos esta situación y... Cierto. La verdad, no nos hemos investigado porque sí, somos hombres, pero tenemos un grado de cuál hasta aquí. Un límite. Así es. ¿Verdad? Tenemos un límite como todo ser humano. Mi querido Rogelio, muy interesante la historia, sucede esto en el puerto de Veracruz. Así es. Muchísimas gracias, amigo Rogelio, ¿eh? Por haber compartido esto. No, muy amable por hablarme y les deseo muchas felicidades. Gracias. Más programas. Eso. Y que las noches sigan terroríficas. Gracias, mi querido Rogelio. Buenas noches. Hasta luego, que estén. Elías, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Amigo. Buenas noches. Eso. Buenas noches, Elías. Bien, aquí estamos ya atentos a tu historia, mi querido amigo. ¿Qué pasó, Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sí, mira, bueno, esta historia me la contó un tío, la verdad es que me dejó muy impresionado. Claro. Suscitó hace más o menos unos 30 años en el pueblo de San Pedro Atlapulfa, aquí en el Estado de México. Muy bien. Mi tío trabajaba para una familia en una hacienda. La familia es Stanislao. Muy bien. En la cual se dedicaban a la crianza de ganado y a la venta de pieles. Muy bien. Pieles de vaca. Sí. La familia estaba constituida por papá, mamá y una hija. Sí. Don Roberto, doña María y la niña Frida. Frida. Ok. Así es. Sí, sí. Los padres tenían que salir a negociar seguido por el tipo de negocio. Antes no había tanta comunicación como ahora, entonces el negocio era directo. Muy bien. Ellos viajaban mucho al norte para la venta de la piel, para la fabricación de calzado. Muy bien. Entonces, la niña tenía aproximadamente 15 años y era una niña muy estudiosa. Por lo tanto, prefería quedarse cuando los padres viajaban, prefería quedarse en casa pues para seguir con sus estudios y no errar ahí en ese tema. No interrumpirnos. Exactamente. Así es. Los padres pues estaban muy preocupados, pero al ver que la chica pues ya estaba creciendo, ya tenía sus añitos, pues le permitieron un día quedarse, ¿no? La chica lo único que les pidió fue, ¿saben qué papás? Yo me quiero quedar aquí en la casa, ustedes váyanse, yo quiero seguir echándole ganas en la escuela, no quiero truncar. Entonces, nada más comprenme un perro y el perrito que me haga compañía. Entonces, así lo hicieron, le regalaron un perro y bueno, eso fue un fin de semana según comenta mi tío, Rogelio se llama él. El fin de semana los padres se van a vender la piel, la niña se queda con el perro y en la noche empezó a escuchar cómo golpeaban en la puerta. Pegaban en la puerta, ella bajaba su mano, acariciaba al perrito, el perrito incluso le lamía. Le lamía la mano. Exactamente. Y ella pues se tranquilizaba. Pasaron dos, tres veces lo mismo. Seguían tocando la puerta, ella bajaba la mano, se sentía cómoda ahí con el perrito y pues seguía durmiendo. Sí. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente, bueno, en la mañana al despertar, lo que estaba clavado en la puerta era el perro. Wow. Entonces, pues sí, impresionante. ¿Cómo no? Sabrá Dios que era lo que le estaba lamiendo la mano. Exacto. La niña puede contar todavía, ¿no? O sea, fue fuerte a pesar de la impresión. Ajá. Fue fuerte y alcanza a contar pues todo lo que pasó. Pero sí quedó como con traumas y... ¿Cómo no? Ajá, quedó como traumada, se empezó a volver como loca. Oye, Elías, ¿cuándo regresan los papás o el papá? Son los papás, los dos fueron, ¿verdad? A negociar. Así es. Fueron los dos. Ok, ¿cuándo regresaron? Porque esta historia sucede en un fin de semana. Así es. Ajá. ¿Ellos regresarían, qué, el domingo por la tarde? No, regresaron el día lunes. Hasta el lunes. Ajá. Quien primero se da cuenta... Sí. ...es una persona que les ayudaba ahí a la limpieza, a cuidar los animales, a darles de comer. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, él es el primer contacto de la niña. Pues, él obviamente pues fue a ver cómo se encontraba, qué estaba haciendo y fue raro porque ella no se fue a la escuela, vaya. Ajá. Ajá. Entonces, no, no vio movimiento, no vio que nadie saliera. Ajá. Fue al cuarto a buscarla y, pues, también él pudo darse cuenta de lo que había pasado. Entonces, en cierto momento culpaban a la niña, ¿no? Sí. Ella había hecho tal travesura, pero al ver su trauma y todo eso, pues, obviaron que... Sí. ...que era algo malo, era algo más allá de lo... De lo normal. Lo ha hecho ella. Oye, mi querido Elías, porque, pues, dice lo más sorprendente, o sea, lo que les llamó poderosamente la atención es de que la niña no salía de su cuarto, yo creo, ¿no? Exactamente. Pero ella tenía que salir porque, pues, el acuerdo fue ese. Tú te vas a la escuela, te compró un perrito para que no te sientas tan triste, te sientas acompañada, pero vas a la escuela. Ella no fue a la escuela, ya. No, no fue a la escuela, y de hecho, por esto, esta persona, pues, es como empieza a indagar, a ver qué está pasando. Me encargaron los papás a la niña, la niña no sale, y, pues, se atrevió, ¿no? A lo mejor no era una persona de tanta confianza, pero, pues, al ver que no estaban saliendo las cosas como se habían planeado... Así es, amigo. Vaya, se dio cuenta de esto. Entonces, pues, sí, es impresionante para mí porque, digo, una niña de esa edad, a lo mejor, este, sí es capaz de hacerlo, pero, digo, ¿por qué lo va a hacer, no? No, no, ella no lo hizo. Tenlo por seguro que ella no lo hizo. Aquí la pregunta es, ¿qué era, quién era, qué era lo que le lamía la mano cuando ella bajaba la mano? Cuando escuchaba que alguien estaba como clavando, ¿verdad? Clavando un clavo. Así es. ¿Verdad? Válgase la expresión. Y ella, confiadísima en que era su perro. No, su perro era quien estaba siendo clavado en ese entonces en el buro. Exactamente, Rubén, exactamente. ¡Wow! Elías, qué barbaridad, qué tragedia. ¿Por qué tiene que ser esto con los animales, verdad, si son tan lindos? Claro que sí. Y digo, vaya, si hubiera sido una persona, pero yo no por seguro que ahí había algo más. Algo muy raro, algo muy extraño, algo que no era de este mundo, y sin embargo se hizo presente en este mundo para hacer creer que la pequeña estaba siendo acompañada por su mascota, querida. Claro. Pero no era así, era otra cosa. Mi querido Elías, yo te agradezco, amigo, que hayas llamado y contarnos esta historia. Gracias, Rubén. Hasta mañana, Carmelita. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Elías. Hasta mañana. Bye. José Luis García Temuaya, Estado de México. José Luis, buenas noches. Buenas noches, señor Rubén. Bienvenido, ¿cómo has estado, amigo José Luis? Muy bien, muy bien, gracias a sus historias. Están buenas, ¿eh? Están buenas las historias de historias de pasado. Más feo, pero gracias a la salud, de vez en cuando, espantarnos un poquito. Claro, mi querido amigo, para que los nervios se templen, ¿verdad? Y ya no nos asusten tanto estas historias. Sí, sí, claro, que ya ve que dicen que el miedo y los nervios tenemos que mantener a uno despierto. Así es. Querido amigo, somos todos oídos. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Mire, lo que le voy a platicar es las cosas que pasan recientemente. Ok. Cada año aquí en el municipio de Temoya. Muy bien. Lo que pasa es que cada que se empieza a regar aquí las milpas, las parcelas, el agua aquí es lo que mueve todas las malas vibras. Ajá. Todas esas malas vibras a las que me refiero son a abortos que van y hacen engaños, en desagües, a mujeres o personas que van y dejan en los canales. Claro. Ahí los depositan, ¿verdad? Los fetos. Sí. Sí, 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 sí. De hecho, este... Hace algunos días que encontramos uno que se saca de pobre casa. Mmm, gracias amigo. Y si encontramos uno y la verdad es que así nos mueve todo este tipo de cosas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se escuchan los llantos, se escucha todo esto. La historia es sobre eso, señor Rubén. Sí, amigo. Eso. Ajá. Lo que pasa es que días anteriores todo estaba bien. Sí. Resulta que en cuanto aquí empiezan a regar las milpas, empiezan a correr las aguas y los canales. Sí. Empiezan a pasar sombras sobre el agua. Ajá. Empiezan a escucharse llantos y el nido. Sí, sí. Todos esas cosas, ya no se tremecen. Mucha gente ya a partir de las nueve de la noche. Sí. Ya no sale de su casa. Ya no anda afuera por temor a esto. Sí, pero mucho cierto. Por temor a todo esto ya no salen. Y además de eso, pues, se ven unas siluetas de los árboles. La provincia de acá donde vivimos pone goscosa. Son las faldas del Centro Ceremonial Otomista. Ajá. Todo para acá, pues, es goscoso. Hay árboles enormes de más de 40 años. Y entre los árboles, pues, no hay viviendas, no hay casa. Y se ven unas siluetas, unas luces de fuego, como pelotas enormes, así. Y se escucha como murmuran y ríen. Y aquí saben que esas son brujas. Ajá. Así que se conoce como esto. Como las brujas. ¿Bolas de fuego? Sí, sí, señor. Ajá. Nadie de por aquí se ha atrevido a llegar directamente con esas cosas. No sabemos, no saben bien qué sea. Muchos de las personas mayores, ya los viejitos, pues, dicen que son brujas, que no debemos acercarnos a eso. No debemos de siquiera verlos ahí porque son humanos, son humanos espíritus, dicen ellos. Claro, claro, definitivo. Sí, señor Rubén. Ay, mi querido amigo, y todo esto en Temuaya. Sí, señor. Todo eso. ¿Hay alguna área, amigo, alguna área donde se manifieste con mayor intensidad la actividad paranormal de Temuaya? Sí. ¿En qué parte? ¿En qué parte es? ¿Hay colonia o...? Sí, sí, se llama San Pedro. San Pedro arriba y San Pedro abajo se divide por secciones. Ah, ya. Ahí baja un río, es un río que baja desde el centro ceremonial, de los ojos allá arriba, bajan y vienen a desembocar acá en el río Lerma. Pero ese río es, este, de más de una hora de trayecto. Ajá. Y entonces, por todas esas zonas, se van viendo y se escuchan las cosas. De hecho, aquí no hay, no hay día que no, no dormamos a gusto ni estemos bien porque se escuchan los gritos de bebés, así que gritan. Oran, pues, gritan mami o la llorona, así que gritan. Claro. Sí, sí, pero se escucha clarito, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Se escucha mucho todo eso. La verdad, este, toda la gente que viene aquí, la mayoría le van a repetir, pues, son gente humilde y con miedo a ese tipo de cosas. Claro. Entonces, uno no sabe ya cuándo, cuándo pueden pasar las cosas, amigo. Eso puede ser en cualquier momento, a cualquier hora. Sí, sí, claro que sí, señor, claro que sí. Claro que sí, uno a veces no descansa bien. Sí. Bueno, pues, ahora eso. Por el temor a ese tipo de cosas. ¿Le da miedo de que llegue la noche? Pues, prácticamente, la verdad es que sí, señor. La verdad es que sí, 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 da miedo. Todo ese tipo de cosas. No, mucha gente que ha desaparecido, ya no sabemos si es obra de vivos o es obra de muertos. Pues, sí, ¿verdad? Ha habido, ha habido, ha habido gente que sale y se van a cortar leña, van a cortar hongos. La verdad, pues, no regresan, no regresan, ya uno le da informe a las autoridades, pero no le dan seguimiento. No volvemos a saber. Nada. Todo queda como al principio, vaya. No hay avance en estas cosas, a pesar de que ya son muy constantes, ¿verdad? Y, pues, ya uno no sabe ni qué hacer, yo debo pensar, amigo. No, no, de hecho, este, pues, la verdad, pues, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Han tenido reuniones con los vecinos, amigo, y para tomar alguna decisión que les ayude a que esto, pues, vaya, se vaya limpiando del área, de la colonia, o simple y sencillamente han sido simples espectadores? No, de hecho, no recuerdo bien la fecha. Hace más de dos años, creo, o no, hasta en el periódico y en la televisión, la comunidad de aquí de San Pedro, en como allá, este, la atraparon. Atraparon a una de esas bolas de fuego que dijeron que hicieran brujas. Hicieran brujas, las atraparon y las fueron, este, a agarrar en el monte y las estuvieron exhibiendo en el centro ceremonial de los comisos. Ya. Ahí las tuvieron presas. Y ellos contaban ahí, los que tomaron fotos, todos tuvimos esto, que eran cuerpos. Sí. En brazos y sin piernas. Eran los troncos de mujeres así feas, como unas ancianas ya muy demacradas. Sí. Y así muy feas, ahí las tenían, las tenían, este, amarradas y pegadas a tablas, que tenían muy feas esas cosas. Sí. Después de que todo eso sonó, ya, este, creo que las autoridades sí tomaron en cuenta eso, y ya, este, no dejaron que nadie me entraba. Ya no dejaron, no supimos qué pasó con esos cuerpos, no supimos qué pasó con eso, pero sí hicieron algo, hicieron algo. Pero creo que hasta parece que se incrementó más la situación. Sí, como, sí, sí. Entonces, escuchábamos y nos enterábamos de que a ese vecinita fulano de tal se le perdió un niño. Ajá. Su mamita no despertó porque como si hubiera sido sedada, ¿verdad? No despertó. Cuando despierta, se entera de que no está el bebecito y se lo llevó la bruja. Exacto. La mayoría de las veces los encontraban abajo de las camas. Ajá. Abajo de las camas donde se dormían las mamás, siempre los encontraban ahí. Sí, sí, les repito, parece que todo eso, el lugar que se haya mejorado y se hayan calmado las cosas. Claro. Pero, pero, pero. No, mi querido amigo, hay mucha gente que no puede dar crédito a lo que estamos escuchando, pero sabemos que esto es, es muy real, esta situación. Es verídico, es muy real. Es verídico, sí. La verdad, la, la, la gente a veces, este, son, no sé cómo, cómo falte a la palabra, señor Rubén. Ajá. De tratar de dar credibilidad a esto. Pero como usted lo dijo en programas anteriores, hasta no ver, no creer. Ah, sí, es mi querido amigo. Yo lo digo, en verdad, en serio, que yo he visto estas situaciones. Yo no he visto. Cierto. Me inquieta mucho toda esta situación porque aquí no sabemos quién puede ser el especialista o quién puede ser la persona. Ajá. Sí, sí, con un especialista, ¿no? Con alguien que, que, que se diga especialista y no lo es. Claro que sí. A la hora de los cocolazos, agarra sus cosas y se va, ahí los dejo. Sí. Oiga, no, pero usted nos dijo que el asunto, verá mi querido José Luis, pues. Claro que sí, señor Rubén. No hay cosa más tétrica, más desesperante, el no saber qué hacer en estos casos. Exactamente, exactamente, el sentirse observado. Sí. Sí, sí, el ambiente se torna, ¿verdad? Diferente. Se torna, exactamente. Hasta parecería como que si es un cuento de terror aquí. Sí, sí, señor, sí. Te moalla en San Francisco, ¿me dijiste? San Pedro. San Pedro. Sí. En San Pedro, la colonia San Pedro. Bueno, mi querido José Luis, pues ya nos estarás platicando, querido amigo, que se presenta más adelante. Claro que sí. Esperemos que disminuya en gran proporción todo esto. Claro que sí, ojalá y me dé la oportunidad de contarles. Sí, por supuesto, por supuesto. De un cuerpo con cadenas que se aparece abajo de un puente. Dalo por un hecho, mi querido José Luis, nos llamas, te regresamos la llamada y te sacamos al aire. Claro que sí, muchas gracias, muchas felicidades por su programa, un saludo a Carmelita. Gracias. Gracias, señor Rubén, felicidades. Al aire, viven muchos años todavía para seguirlos escuchando. Primero Dios, mi querido José Luis, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, mi amigo. Buenas noches. Nicolás Romero, mi querido Roy, buenas noches. Hola, doctor. Hola, paciente, ¿cómo está usted? Sí, definitivamente bien. ¿Por qué lo de doctor, verdad? ¿Por qué lo de doctor, Roy? A ver, ¿por qué lo de doctor? Porque en la otra casa, ya dijiste una ocasión, que eras un doctor de las cosas del más allá. Ah, ya sé eres tú, mi querido Roy, claro que sí, mi amigo, bienvenido. Roy Salazar es el que estudia programación neurolingüística, ¿te acuerdas? Cierto, mi querido amigo. Que te dije que no le dijeras que sí, que mi pobre casa, no, no. Ah, sí, sí, no digas eso, no digas pobre casa porque sí es pobre, ¿verdad? Ah, no, mi palacio. Entonces, y que tú me dijiste la otra vez cuando yo hice la mención de que me estoy muriendo de miedo, creo, ¿verdad? Claro que sí, Rubén. Sí, y dijiste no digas eso nunca, Rubén. No, 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 para nada. El maestro Jesús dijo una ocasión, Rubén. Sí. De tu boca saldrá. De tu boca, ¿qué? Sale lo que deseas. Sale lo que deseas, exactamente. Y para evitar cosas negativas, Rubén. Sí, sí, sobre todo que siempre lo que vayas a decir sea optimismo. Que seas 100% positivo. Exacto. Muy bien, mi querido Roy, me da mucho gusto. Oye, Rubén, lo que te gusta es platicarte. Sí. Que te platique cosas de hospital, de bruja, de otra bruja. Eh, hospital, me gustan las historias de los hospitales. Bueno, vamos para allá. Venga. El día 17 de este año, de este mes. Sí. Cumplí dos años que se me hizo una neurisma en el hospital Juárez. Ahora. Una neurisma es un montón de venas que están alrededor del cerebro. Ok, sí. Era una deformación de feto. Muy bien. Yo tengo 47 años. Bien, que no se entienda como un tumor, Roy. No, no, no. No es un tumor. Un montón de venas. Sí. Que tienes alrededor del cerebro. Muy bien. Pero es una deformación de feto. Ok. No cualquiera lo tiene. No, no, no. O sea, se va formando a lo largo del paso del tiempo. Se va desarrollando. Exacto. Llegaste a saber la película de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, señor, claro. Que veían unas muñecas cabezonas, unos conejotes, todo eso. Cierto. Se dice que el que escribió ese libro tenía el mismo daño. Ándele. Por eso escribió lo que él según esto veía. Ah, ya. Ajá. Bueno, vamos al grano. Al grano, como dijo el pollo. Ajá. Estuve seis meses y medio en coma en el hospital Juárez. Sí, señor. Y saliendo de la intervención. Sí. Porque me introdujeron al coma, Rubén. Sí, señor. Inducido. Saliendo de la cirugía, que me quitaron esa porquería, esa cochinada. Ajá. El aneurisma. El aneurisma. Ajá. Celebrando. Ajá. Haz de cuenta que yo dormido, yo medio consciente, muy emborracho de la anestasia. Un niño venía en las madrugadas para platicar conmigo. Traía una playerita rayada, rayas grandes. Sí. Blancas con verdes. Bien. Y una pelotita roja bajo el brazo. Bien. Un cabellito, un niño como de unos 10 años, 8 años, con el pelo así corte y redondo, pero un niño moreno, no güerito. Ajá. Y yo de repente le decía, Mowgli, porque me acordaba de la película de Mowgli. Sí, el libro de la selva. Y yo me acercaba con su pelotita y me jugaba con la mano mía. Sí. Que yo mi mano la tenía colgando en la... Sí. En la cama. Sí. Del hospital. Sí. Y al rato le volví a gritar, Mowgli. Ajá. Y otra vez venía el niño. Ajá. Me quedaba dormido y al otro día igual. Eso pasó como cinco noches. Sí. Cuando ya salgo del hospital y que me dan de alta y que tengo que ir a revisión del... del problema de la cabeza. Sí. Les platico a los enfermeros que me atendieron muy bien y a mis doctores. Y me dicen los enfermeros, sí existe el niño ese, pero uno se llama Mowgli. Mmm. Entonces, en vida se llamó Vicente. Ajá. Y esa pelotita despente anda entre los... entre los quirófanos, entre los... donde atienden los doctores, rodando. Ajá. ¿Cómo ves, mi Rubén? Pues, mi querido amigo, sí existía el niño... También en San Juan, ahí se hace aire. También, allá se hace aire, ¿verdad? Y te pasó a ti, mi querido Roy. Pero ya estás completamente curado, restablecido. Mira, te voy a hablar con la verdad, Rubén. Sí, mi amigo. A la hora de que me arrancan esa cosa, ese conjunto de venas torpe... Sí. Sí. ...me deshacen mis nervios ópticos. Oh. Salí ciego de la cirugía. De la cirugía, sí. Ahorita, gracias a ejercicios, alimentación, un poco de corpuntura y ejercicios mentales y todo eso, Rubén, veo un 50, 60%. Ah, pues, está bien. Pero antes nada más veía bultos. Sí, sí, mi amigo. Lo único que te puede decir es que antes no veía nada. Sí, sí, te ha ido bien, mi querido Roy, qué bueno, 50, 60%. Claro, por supuesto. Porque yo veo, luego escucho a los amigos que te llaman, que son invidentes, más pobre gente. Ajá. Yo que viví un ratito eso, yo sé lo que viven ellos eternamente. Sí, definitivamente, mi querido Roy. Sí. Vaya, pues muchas gracias, amigo. Y hace ratito platicaba un amigo que... Sí. ...ahí en Toluca hay unas brujas. Sí. Yo encontré una, Rubén. ¿En dónde, mero? Viva en un lugar que se llama San Miguelila para arriba. Ok. De hecho, ahí a San Miguelila, acá a Nicolás Romero le decían antes, Brujilandia. Ajá. Porque ahí estaba invadido de brujas. Ajá. ¿Ahí estás? Sí. Entonces, hace cuenta que yo iba a caballo, Rubén. Ajá. Mi caballo, hace cuenta que al acercarse a esa casa, iba tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y de repente empezó a volverse loco, loco. Sí. Asqueroso, asqueroso, asquerosamente loco. Sí. Te hace cuenta que en el cuello le habías echado espuma de ritar como estaba desudado y demás. Y, pues, yo estaba hasta allá arriba ya nada más. Y me hacía para una orilla porque se me perdió el camino a medio día, en pleno día. Sí, sí. Ahora te hace cuenta que te ciegas. Y yo nada más vi la casita esa, como a 50 metros. Me acerco y el caballo, loco, loco, loco. Toco la puerta y nada más oía que le hacían. ¡Eeeh! Y yo, buenas tardes, buenas tardes. Y otra vez volví a oír lo mismo, Rubén. Sí. Y la puerta, una puerta de maderitas. Ajá. Empujo la puerta con mi cuarta del caballo. Sí, sí. Y veo a una mujer sentada en el piso. Pero no tenía piernas. Ajá. Nada más en el tronco de mujer. Ajá. Ya encuentro, me doy a la tarea de buscar el camino para ver por dónde salía Rubén. Ajá. Como a los ocho días le platico a una persona de ahí mismo, de Sermiglila. Ya falleció mi compadre Ventura, que Dios lo tenga en su gloria. Ajá. Un viejito como de 70 años en aquel entonces. Sí. Le estoy hablando de hace unos 12, que sí, 13 años. Y le platiqué y me dice, no amigo Roy, es esa burra. Ah, pues yo fui a dar con la boca. Y algún día los dos encontraros, Rubén, te voy a encontrar una fotografía. Ajá. Que tengo. Que yo, haz de cuenta, puse en la cámara en automático. Sí. Pues estoy posando con el caballo, para que veas lo que se ve atrás en la pared. Ajá. Haz de cuenta que es una pared que una máquina abrió hace muchos años para hacer un camino. Sí. Y para que veas lo que se ve en Selmo. Vaya. Ahora sí puedes subir esa imagen. No la, no la puedo subir yo, porque la tiene mi hija en la computadora. Ah, ya. Ah, ok. Pero nos vamos a ver, Rubén. Claro, mi amigo, nos vemos. Tú conoces las Alamedas, tú estabas ahí viviendo. Las Alamedas, esto era, esto es en el Estado de México, Atizapán de Zaragoza, claro. Yo vivo a 10 minutos, 15 minutos de ahí. Ah, muy bien, perfecto. Hay paso abierta. Encontrarte, voy a enseñarme, Rubén. Claro que sí, mi querido Roy, pues muchas gracias por haber llamado. Igualmente, la colmena, Nicolás Romero. Exactamente. Saludos, mi querido Roy, pase bonita noche. Un abrazo para Nicolás, Rubén. Gracias. Y uno para Carmencita. Eso. Muchas gracias, saludos también para ti. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buen regreso, Rubén. Gracias, mi amigo, muy amable, eh, gracias. Bye. Bye, bye. Ahora, la presencia de Jesús Gabriel, de Morelia, Michoacán. Saludos, mi querido Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Amigo, bienvenido. ¿Alguna historia que compartir, amigo? Sí. Adelante. Esta historia pasó aquí en la colonia. Sí, sí. Yo vivo. ¿Cuál es la colonia? ¿Cuál es la colonia? Se llama Agua Blanca. Agua Blanca. Muy bien, perfecto. Agua Blanca, prácticamente es una colonia nueva. Muy bien. Mi casa, este, lotificaron porque era un cerro. Muy bien. Sí, este, y lotificaron para hacer casas nuevas. Sí. Este, entonces a una de mis vecinas. Sí. Se le empezó, ella decía que veía en lo que es, este, la parte del patio. Sí. Veía a una persona vestida como de, de traje. Sí. Este, y llevó padres, llevó, este, varias personas, videntes, y muchos, muchos decían que era un demonio. Pero, pues, nunca, el último sacerdote que fue, le dijo que ya no se le iba a parecer nada, y sí duró como cerca de un año. Ya dice que duró como cerca de un año sin ver nada. Sí. Y como a los tres días, cuatro días, cuatro días después de que pasó el año, lo veía, lo veía de nuevo parado. En lo que, es que ella tenía su patio, y ella dormía en la planta alta de la casa. Sí. Y tenía una ventana que daba el patio. Y lo veía parado en la patio, por la ventana, en las madrugadas. Sí, sí. Entonces, como que se acostumbró a vivir con, con eso ya, como que se le hacía costumbre ver a la persona ahí de vez en cuando. Porque, pues, nunca le hizo ningún daño, ni nada, solamente se paraba ahí. Y, pues, nada más ella no lo veía. Y dice que ya, como lo ignoraba. Y, este, ahora que fue lo del terremoto en México, ella estaba, ella andaba ya en el DF. Sí, señor. Y, este, y me marcó, me dijo, oye, no, no, le das una vuelta a mis perros, ¿cómo está? Le digo, no, es que aquí no se sintió mucho, o sea, se sintió, pero no, no se sintió mucho, gracias a Dios. En Morelia, Michoacán, Colombia, Agua Blanca. Ajá. Ahora, ¿qué terremoto, a cuál te refieres, amigo? ¿El del 19 de septiembre? Ajá, el de este año, el del 2017. Ah, sí, 19 de septiembre. ¿Por qué hubo dos en septiembre? ¿7 y 19? El 19. El 19 de septiembre. Sí, ah, ok, perfecto, sí, adelante. Y me dice que le echara una vuelta a sus perros, porque tiene unos perritos. Sí, sí. Y, este, y digo, pero oye, pero, pues, no me dejaste llave ni nada, y me dice, te puedes brincar, porque, pues, al otro lado de la casa vive, vive, este, una prima mía, la otra de la casa de ella. Y, este, y me dije a mi prima que me diera chance, me metí a su casa. Muy bien. Pues nada más le dije a comer a los perritos, porque no tenían. Oh. Y estaban algo asustados. ¿Cómo no? Entonces, lo que sí pasó, fue que se levantó un pedazo del pavimento, porque se salió la raíz de un árbol. Uh-huh. Y le hablé, dije, oye, no pasó mayor, y nada más se te quebró el pavimento del patio, porque el árbol que tiene se levantó la raíz. Ah, entonces no importa. Ella regresó, ella regresó como a la semana, y mandó traer un albañil para que le acomodara ahí, y otro señor que le tumbara el árbol. Uh-huh. Entonces, al momento de estar, de que el albañil acabó de quebrar el pavimento, con el pico, le pegó algo de metal. Ahora. Y este, y le dijo a la, le habló pues a la señora, le dijo que había algo ahí. Y se pusieron entre los dos a sacarlo. Era un cofre, más o menos, una caja, como del tamaño de una caja de huevo. Sí. Y este, pero era un cofre de metal. Uh-huh. Y entonces, lo sacaron entre los dos. Sí. Y lo destaparon, porque le traía un candado, pero pues ya estaba prácticamente ya oxidado. Sí. Y lo cortó, el albañil lo cortó con unas pintas. Uh-huh. Y estaban los dos emocionados, porque había vestido oro o algo. Uh-huh. Pero, ¿qué crees? Que al abrir el cofre, ¿qué crees que había? No, no sé. Restos óseos de una persona. Restos óseos de una persona. Sí. Huesos. O sea, los huesos, exactamente. Cráneo, aquí estaba el cráneo. Wow. Las huesillas. Entonces, pues ya se imaginará. Uh-huh. Este, y lo que yo ilucidé fue que, en una caja no cae una persona. Entonces, ¿qué pasó? A esta persona, antes de meter la caja, la partió en pedazos. Sí. Este, y ya se imaginaba, le habló a la policía, llegó, llegaron los peritos, se llevaron los huesos. Sí. La tuvieron, la tuvieron ahí a detenida como unas doce horas en la comisaría. Uh-huh. Interrogándola. Cuando ya se aclaró todo. Sí. Resulta que esos huesos, y los peritos hicieron, este, sus, sus investigaciones, a base de los huesos y del PH, creo que dijeron, resulta que esos huesos tenían alrededor de ochenta años. Ah, sepultados. Ajá. Uf. Alrededor de ochenta años enterrados, entonces, pues, no había delito que perseguir. Este, y se los llevaron, no sé qué hicieron con ellos, yo creo que se los llevaron a una fosa común. Este, pero desde que sacaron los huesos, dice que ella dejó de ver a la persona. ¿Sí? Sí. Sí, desde que sacaron los huesos, ella dejó de ver a la persona. Entonces, pues, la persona lo único que quería era que le dieran su cultura a su... A los huesos. A los huesos. Sí. Y como te digo, era un terreno, antes de que viviéramos, de que hicieran las casas, era puro terreno baldío este. Sí. Puro, puro, no había nada. Creo que había lo único que había, era una sembradilla caña, me parece. Ajá. Y, este, y cuando empezaron a notificar, pues, fue, no se dieron cuenta, no escarbaron. Ajá. Y se quedaron los huesos casi, casi construidos en la casa, encima de los huesos. Sí, claro. Sí, ya te digo. Y fue por eso que la actividad paranormal se acrecentaba o bien se presentaba. Sí. Porque uno dice que, 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 vamos, que es lo que lo está provocando todo esto, ¿verdad? Y, y, y te digo que llevaron varios sacerdotes y, pero nunca se iba, pues, se iba un tiempo, pero después regresaba porque ahí estaba su cuerpo. Ajá, sí. Tenía que regresar por su cuerpo. Mmm. Y era lo único que quería que le dieran sepultura a los, a los, a los huesos. A los huesos que estaban sepultados y que ahí tenían una, una antigüedad, bueno, vamos a ponerla, a utilizar esa palabra, 80 años sepultados ahí. 80 años. Verdad. ¿Qué? Ahora Dios, ¿qué persona habrá? Es lo que te iba a preguntar ahorita. Oye, ¿y no dieron con la identidad de la persona? ¿No supieron de quién, de quién se trataba? ¿De quién? No, ya no le dijeron nada. Ella tampoco ya no tuvo nada que ver. No quise tener nada que ver, ya ni investigar más. Lo que sí dijeron es que, aparte de abajo de los huesos, estaban los huesos, había ropa. Y era ropa muy antigua. El que precisamente era una, una camisa blanca con una corbata negra. Sí. Un saco. Y un sombrero, me parece, algo así escuché. Solamente con eso. Nada más, nada más eso. Pero sí tenía alrededor de 80 años los huesos sepultados. ¿Sabrá Dios qué persona habrá sido y por qué la habrán matado? ¿Por qué la sepultaron ahí, verdad? Ah, no, no, es que no, no. Dicen que el hacer suposiciones siempre es cerrar una teoría. Por eso mejor decimos, no, no, pues para qué suponemos, si la gran mayoría o todas las suposiciones son malas, son erróneas, pues mejor no perdamos el tiempo haciendo suposiciones. Haciendo suposiciones, pero sí estaba, yo vi los huesos y la verdad es que nunca había visto un esqueleto. Dicenme, porque ella salió corriendo a la calle y ahí vos lo que traes. Claro. Y me dice, es que ya sale el albañil. Me dice, venga, y ahí voy. Y tenía hasta el baúl abierto. Y lo primero que vi fue la calavera, el cráneo. Ay, mi querido Jesús, dantesca la imagen, ¿verdad? Sí. Dantesca el panorama. Cuando pensaron que se pudo haber tratado de un cofre lleno de lingotes de oro. Y dicen, pues no, se encontró otra cosa. El hallazgo fue de restos humanos sepultados hace más de 80 años. Sí, de hecho, ella lo que tenía era miedo de que iban a ser recientes. Por supuesto. Afortunadamente, los estudios, ¿verdad? Dieron a entender que no, se trataban de unos, unos, los restos de una persona que fue sepultada ahí hace 80 años. Mi querido Jesús, yo te agradezco mucho, amigo, que hayas llamado y contarnos esta terrible, terrible experiencia vivida por ti. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Linda Arredondo, del Distrito Federal. Linda, buenas noches. Hola, buenas noches. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, Linda. Bueno, lindo. O sea, muy bien, Linda. No, ¿cómo estás, Rubén? No, lindo, lindo, reina. Lindo y hermoso. Exactamente. ¿De qué colonia me llamas, Linda? De la colonia Anáhuac. Anáhuac. De México. Es cierto, reina, allá por el metro Tacuba. Exacto. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Adelante, Linda. ¿Qué pasó? ¿Qué nos vas a comentar hoy, eh? Ok. Mira, lo que te voy a contar es más una anécdota. Sí. Que me pasó cuando estuve viviendo un tiempo en Guadalajara. Ajá. Existe un panteón que se llama el Panteón de Belén. Cierto. En ese panteón, bueno, se cuentan muchas historias. Sí. Pero la que yo te voy a contar es la del vampiro. ¡Ora! Que fue enterrado en un árbol. ¡Guau! Uy, suena interesante. Adelante, Linda. Antes de eso te voy a contar cómo fue que ese vampiro llegó ahí. Ok. Hace muchísimos años, los pobladores empezaron a notar que los animales alrededor del panteón aparecían muertos. Sí. Con dos hoyos en cada lado y sin una gota de sal. Ajá. Eso empezó a causar muchos problemas entre los pobladores. Sí. Ya que todos, pues, no se imaginaban qué es lo que estaba pasando. Las cosas emploraron ya que más adelante empezaban a aparecer bebés. Ajá. Como era un alma pura. Ajá. Pues ellos despeaban esa sangre pura para purificarse un poco. Ajá. La gente empezó a hacer guardias, empezó a buscar, empezó a buscar y encontrarle a un ser que lo único que hacía era alimentarse de sangre. Ajá. Después empezaron a aparecer mujeres. Oh. Cuando esto pasa, todos los hombres del pueblo enardecidos lo van a buscar. Ajá. Lo encuentran. Lo encuentran. Lo linchan, lo matan. Pero le clavan una estaca de madera en el pecho. Ajá. Y lo entierran. Ajá. Ajá. Entonces, como mucha gente llegaba y quería arrancar pedazos, el árbol se estaba secando. Ajá. Ajá. Entonces, los pobladores tienen la idea que si ese árbol está arrancado de raíz, el vampiro volverá a la vida. Ajá. Y tuve dos, dos, pues, apariciones, por así decir. Ajá. La primera fue ahí en ese árbol. Ajá. Que comento otra vez que hay una cerca alrededor. Ajá. Y lo increíble es que alrededor de ese árbol no crece pasto. Ajá. Tú ves cómo el pasto está cubriendo todo el piso. Ajá. Todo el campo santo. Ajá. No hay pasto. No hay vida. Ajá. Entonces, nosotros brincamos la cerca y al poner los pies ahí, sientes como si te jalaran tu alma. Ajá. Sientes como si te fueras hacia un hoyo negro. Sí. Ajá. Y uno de nuestros amigos, sí arrancó una rama. Ajá. Y parece que salían gotitas de sangre del árbol. Ajá. Eso sí fue real. Después entramos al, íbamos a entrar a lo que es el, que era el ex convento. Ajá. Y vimos un monje. Ajá. El monje se nos acercó y se nos quedó viendo y se volteó y se fue. La cosa es que ahí ya no vive nadie. Ajá. Ya no hay nadie. Ajá. Volcamos y nuestra sorpresa es ver que iba volando el monje. Ajá. Después el, el, el chico que nos dio el recorrido nos comenta que ese monje también se aparece. Ajá. Y que pocas personas lo han visto realmente. Se platica muchas historias, pero muy pocas personas lo han visto. Ajá. Él es el guardián del vampiro. Ajá. Como mi, mi amigo arrancó el pedazo de rama. Ajá. Ajá. Él nos apareció. Ajá. Ajá. Como advertencia de que no quitáramos parte del árbol, porque se iba a secar y va a devolver el vampiro a la vida. Cuidado. Pero dices, mi querida linda, que está enterrado en el árbol. ¿Sí? Ahí está. Más bien, nació el árbol. Ajá. En la estaca del vampiro del corazón. Ah, ya. Sí, porque yo me imaginaba que sí estaba sepultado, pues, abajo del árbol, o dentro del árbol. No, está en la parte de abajo. Sí. Y de la estaca nació el árbol, hacia arriba. De la estaca con la que lo mataron. Exacto. Y de ahí nace el árbol. Exacto. De la estaca que lo mató. Guau, qué interesante historia, linda. Muy bonita, muy interesante. Sí, dime. Dime. Lo más feo es lo que sientes, que te vuelvo a repetir, sientes como si te jalara el alma. Sí, oye, linda, ¿dónde está ubicado este...? En el panteón de Belén, en Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, acá les digo. Sí, por cierto, lo mencionaron cuando nosotros preguntábamos, ¿conoces algún panteón terrorífico? Y se menciona mucho el panteón de Belén. Es muy conocido, debo pensar, a nivel mundial. Vean, por la fama que ha hecho, ¿verdad? Por las cosas tan raras que pasan ahí. Y pues este, pues no es, esta no es la excepción, ¿verdad? De que hay un vampiro ahí enterrado. Pues de hecho, nosotros ya no llegamos a todo el recorrido. Cuando vimos al monje, sentimos la piel así, se nos puso chinita. Y con mucho miedo, salimos del panteón. Sí, dijeron, no, no, no. Y la porquera de no. Ay, nos vemos. Más vale que digan aquí, corrió, que aquí le pasó algo. Exactamente. Bueno, muy bien, mi querida Linda, muchísimas gracias por habernos llamado y compartir con nosotros, con el universo historiomaníaco, esta historia. Muchas gracias a ti y a Carmelita. Gracias. Muchas gracias, Linda. ¿Puedo mandar unos saludos? Sí, reina, claro, con mucho gusto. Un mega saludote para todos los Facebookmaníacos. Muy bien. Pero en especial a los refugiados del más allá. Ándale, si vas, ya, bueno. Un grupo padrísimo, que no, siempre los escuchamos, todas las noches. Gracias, reina, muy linda. Pues mira, quedan pocos minutos y vamos a aprovecharlos para que sigas escuchando las historias, ¿sí? Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Linda. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, amiga. Eduardo Domínguez está con nosotros, Matamoros, Tamaulipas. Mi querido Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Amigo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué historia nos cuentas, amigo? Bueno, me pasó hace como cuatro años. Estaba yo aquí en mi casa. Mis papás habían ido a lo de eso del Viernes Negro. Ajá, sí, sí, sí. Las compras. Yo me quedé jugando en la computadora con un amigo y ya estábamos, ya eran como las diez y se empiezan a escuchar como golpes en la pared del lado del vecino. Y esos vecinos como que acababan de llegar porque tenían pocos días. Y yo dije, ah, pues, han de estar trabajando o remodelando la casa o algo. Claro. Han de estar reparando algo porque ya estoy listado, viejita, la casa. Ajá. Y así llegaron las doce y seguían golpeando. Y luego le dije a mi amigo, no, pues, después jugamos porque ya me estaba dando miedo. Claro. Ya después jugamos y el golpe ya me puse yo a ver, a investigar, a ver de dónde escuchaba. Ya me subí yo al segundo piso y en el segundo piso tenemos un cuarto de lavandería. Y ahí hay una ventana y me asomé así para la casa de los vecinos, pero no vi nada. Se veía todo oscuro y, pues, seguía escuchando. Y ya, pues, me empecé a asustar más y la marqué a mi amigo y estábamos hablando en llamada. Y él estaba conmigo escuchando todo lo que pasaba aquí en mi casa. Escuchaba en golpes, en la pared, como que se caían cosas. Y yo me volví a bajar. Ajá. Y ahí estaba yo viendo la tele y se seguía escuchando y se volvió a bajar el sonido. Luego se volví a subir. Y ya me subí yo al cuarto de mi sofá y me encerré en el cuarto de mi sofá. Y se prendió el aire y la tele. Uh. Y se escuchó que se cerró una puerta, pero así como si dejas la ventana abierta, se cerró fuerte. Uh-huh. Y ahí después de ahí le dije, no, pues, le voy a hablar a una tía a ver si viene por mí. Y ya habló a una tía y vino por mí. Y ya, como saliendo de mi casa, se ve el pasillo del lado de los vecinos y no se veía nada. No se veía que nadie había trabajado, ni herramientas, ni escaleras. Nada. No se veía que andaban reparando la tubería o algo. Y eso sería todo. Ahí termina la historia, mi querido amigo. Suspazo. Algo que tú no explicas. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Eduardo? Si todo estaba tan tranquilo. Pues mi mamá y un familiar de nosotros, bueno, una vez se quedaron aquí en mi casa. Sí. Y estaban abajo y nosotros habíamos ido a comprar, pues, algo de cenar. Uh-huh. Y yo me fui con mi hermano y mi papá. Bien. Y empezaron a escuchar ruidos acá en los cuartos y de repente, pues, voltearon y vieron a dos niños así vestidos de blanco y pensaban que eran nosotros. Uh-huh. Es que uno no se acostumbra a estas cosas, amigo. Sí. Como no convive a diario con ese tipo de fenómenos, cuando se presentan, lo toman a uno desprevenido. Uh-huh. ¿Verdad? Y uno no sabe qué hacer, se queda de una sola pieza, se queda como paralizado, no sabe qué hacer. Sí, yo sentía como que tenía ganas de llegar a por el miedo o así varias cosas. Uh-huh. Ay, mi querido amigo. ¿Y nada más se ha pasado una vez? Pues, hay veces que sí se escuchan los golpes, pero pues ya, ya me da igual, la verdad, ya. Uh-huh. No me da miedo, pues ya está, tengo ahorita tengo 17 años, fue hace como cuatro años más o menos. Bueno, pues mi querido amigo, muchas gracias, algo que en verdad es estremecedor, estas cosas no se presentan muy a menudo, pero como dices Eduardo Domínguez, ya las cosas ya, ya no me causan miedo, ya. Después de vivir tantas cosas, pues ya, ya estoy más que acostumbrado, ¿verdad, amigo? ¿Puedo contar otra cosa así más rapidito? Eh, sí, no, mi querido Eduardo, ¿te parece bien que te marque mañana? Lo que pasa es que me están esperando ya. Ah, sí, 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 está bien. Te marco, mi querido Eduardo, ¿sí? Sí, sí. Ándale, mi amigo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, amigo. Josué Díaz de Ecatepec, amigo, para terminar el programa, buenas noches, Josué. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien, mi querido amigo, gracias. Te tocó ahora la parte buena, el final del programa, mi querido Josué. Muchísimas gracias. Adelante. Pues, este, muy bien, que me ha dado un gusto escucharlo nuevamente. Gracias, don Rubén. Y, pues, ahí va mi relato, este... Adelante. Mira, lo que... Yo vivo aquí en Ecatepec, Estado de México. Sí. Y, este, aquí por la zona de Metro Mosquiz, entonces, aquí en mi casa, en mi casa de todos ustedes, siempre se han suscitado muchísimos sucesos como paranormales, ¿no? Sí. Uno de ellos, estábamos reunidos, vinieron familiares de Aguascalientes y demás, y, este, entonces, platicando acerca de todas esas historias, pues, este, se nos ocurrió, ir a tomar fotografías, acerca, en el lugar de donde ocurren más a menudo estos sucesos. Sí, señor. Entonces, pues, resulta que vamos a tomar fotos. Sí. Y, en la puerta de la entrada de la casa de atrás. Sí. Pues, sale la figurita de un niño. Sí. Anteriormente, ya habíamos, este, grabado, este, aquí en la casa, eh, a esos niños, y, platicando precisamente esa noche acerca de lo que pasó en aquella ocasión, pues, decidimos adentrarnos, ¿no? Entonces, fuimos y empezamos a tomar fotografías, este, y, pues, dijimos, vamos a ver, vamos a ver qué sale. La verdad es que, pues, sí, fuimos con la intención de a ver qué encontrábamos o qué salía en esa ocasión. Ajá. Entonces, eh, muy asombrados cuando revisamos las fotografías y, efectivamente, pues, aparecían, aparecían, la, la, la figura de un niño ahí parada en la ventana. Ajá. Este, tengo la fotografía, igual, y, pues, igual, pues, las comparto. Claro. En donde lo pudiera hacer, pero, eh, es una de, de tantas historias que han sucedido aquí en mi casa, su casa. Gracias, qué amable, sí. Muy bien, amigo, entonces, hay evidencias, hay, hay fotos, hay imágenes. Mire, hay fotos, videos, inclusive de muñecas de porcelana que, que mi mamá resguarda bajo llave, que se mueven, este, eh, pequeñas, eh, una, una, una anécdota muy rápida, si me da tiempo. Sí, sí, adelante. Sí, adelante, mi, mi hija tiene un, 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 tenía un muñequito de, 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 de esos bebecitos que le regalan a los niñitos que son como de trapo y cabecita de plástico. Ya. Ajá. Entonces, eh, yo iba llegando de, de trabajar y como eran como las tres de la mañana, más o menos. Ajá. Entonces, entro y de repente siento que, que alguien como que se tira en el sillón. Entonces, veo y estaba la, 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 una chamarrita de mi hija, ¿no? Y dije, ¿será, será que, 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 que sea el muñequito? O sea, entre mí, así lo pensé. Entonces, me acerco, levanto la cubija y efectivamente estaba ese muñequito. Ajá. Ajá. Posteriormente, al otro día, este, le comento a mi esposa, mira, este, pasó esto que no sé qué, no sé qué tanto. Entonces, nos vamos a guardar el muñequito. Entonces, guardó el muñequito en un cesto de ropa, ajá. Porque la niña lo estaba jugando, ¿no? Ajá. Entonces, de repente la niña ya este, estaba conmigo, estábamos jugando, sale mi esposa, ajá, este, regresa y el muñequito ya estaba en la mesa, en, en, en la cama con nosotros. Y me dice, ¿tú se lo diste? Que dije, no, para nada. Dije, no, no, no. Y me dice, ¿en serio? Es que yo lo acabo de poner ahí. Le digo, no, pues no, la niña no se ha bajado, está conmigo. Pues ahí tenemos el muñequito también encerrado. La verdad es que no lo hemos, este, como tirado o quemado, que es lo, yo creo que es lo que deberíamos de hacer. Pero también ahí está ese muñequito. ¿Qué te parece, mi querido amigo, cuántos años padeciendo de esto? Pues, eh, que yo tengo memoria, yo creo que unos 20 años. ¿20 años? Son muchos. Sí, entre que nos mueven de repente las sillas, los vasos, las estamos comiendo, este, no, muchísimos, muchísimos relatos. Y todo a raíz de que en alguna ocasión, pues, mis hermanos y unos tíos empezaron a jugar con cosas que no tenían que haber jugado. Entonces, como que ese tipo de cosas, pues, desde ese entonces, como que de repente nos persiguen aquí en la casa. Claro que sí, mi querido amigo. Ay, y ni para dónde hacerse, ¿verdad? No, pues no. Yo creo que ya uno se acostumbra a todo esto que pasa. Y, pues, finalmente, pues, ya lo toman como que, pues, algo más que pasa. Claro que sí. Ya. Claro. Bueno, mi querido Josué, muy interesante tu historia, te agradezco mucho la última llamada del programa. No, al contrario, señor Rubén, muchísimas gracias por atender mi llamada y espero en alguna otra ocasión me permita contar algo un poquito más fuerte. Por supuesto. Yo creo que va a ser de mucho interés para su audiencia. La próxima semana, mi querido Josué, ¿qué te parece? Excelente, señor Rubén, muchísimas gracias y muchas, muchísimas, muchísimas buenas vibras para su nuevo programa. Gracias, querido amigo, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.